Música Hola, ¿qué tal mi gente linda? Muy buenos días. Hoy es un día muy diferente como todos los días, porque estamos viviendo todo lo que es nuestra promoción acerca de la variedad de pescados y también la temporada de las sandías. Eso lo podemos encontrar en las calles de nuestro mercado. Ahí están los sabonantes pescados para comer rico ahí en Canacita. Y por supuesto, las sandías que nosotros debemos refrescarnos en la tarde porque estamos viviendo un calor inmenso. Hoy día tenemos la participación de todos los ciudadanos para la reunión que será a partir de las 4 de la tarde en la casa de la señora Margarita. A las 4 vamos a tener esa reunión acerca de la construcción de nuestro futuro mercado moderno. Así que presten mucha atención a toda mi gente linda, a todos los que vienen a consumir, a comprar acá en el mercado. Primero es lo nuestro, luego el resto. Un saludo muy especial para que la familia Góngora López, que está llegando desde la capital, viene a visitar nuestra ciudad. Después de 20 años, ellos vienen a visitar nuestra querida selva amazónica. Viene a recontrarse con su familia y la van a pasar muy bonito porque van a ir a pasear, a viajar en los diferentes lugares turísticos que tenemos allí en nuestra ciudad. Nuevamente les damos la bienvenida a todos los que vienen a comprar acá en el mercado modelo. Recuerden que tenemos todos nuestros productos bien baratos al alcance de su bolsillo. Algunos vienen desde el distrito de San Juan a hacer sus compras acá, porque acá les sale bien barato. En estos momentos vamos a dar el pase a nuestro reportero, quien está ahí formulando tres preguntas para que puedan ustedes ganarse un baile de ceviche, incluido una gaseosa. Gracias al restaurante Delfín Colorado. Buena suerte a todos los que van a participar en esta encuesta, quien nuestro reportero lo va a hacer. ¡Adelante! Buenos días, mis queridos oyentes. Estamos transmitiendo desde el mercado modelo, con un concurso para ustedes, que consta de tres preguntas. La primera pregunta, ¿cómo se llama el primer alcalde de Iquitos? La segunda, ¿cómo se llama el aeropuerto viejo de Iquitos? Y la tercera, ¿cuál es el roedor más grande del mundo? Si logras responder correctamente estas tres preguntas, serás acreedor de un baile de consumo para un ceviche con su gaseosa gracias al Delfín Colorado. Pasamos con estudios. Muy buenos días, amigos oyentes. Desde Iquitos, Perú, ubicada en la selva amazónica, los complacemos en presentar la Hora de Medicinas Naturales. Esta secuencia es conforme de vida sana con los remedios naturales de la selva. Si sufres de descenso, dolores de riñones y los senos se hinchan, te recomendamos que tomes el achiote. ¿Y cómo se prepara? Pues se lo chapea la semilla en el tazón con agua. Cuando está rojita, el agua de la semilla se lo retira y se queda puro líquido rojo y eso se lo pone en el techo. Dejas ahí toda la noche y ni muy temprano se lo toman en una sola y santo remedio. Y a los que sufren de asma, se los recomiendo que tomen como agua de tiempo a la tangarana. Y como se prepara, es simple y sencillo. Al gogollito de la tangarana se lo hace hervir cuando esté listo, se lo deja reposar y se lo toma como agua de tiempo y listo. Cualquier cosa que quieran saber de los remedios naturales, no duden en preguntarme. Besos. ¡Claro que sí! Además, para llevar una vida sana, tenemos que bañarnos todos los días para que el cuerpo se sienta relajado. Y si tenemos algún dolor de cabeza, tenemos que tener un baño por 30 minutos, ya que eso nos ayuda a bajar la presión y toda la tolerancia que el cuerpo tiene. Además, si quieres tener una buena digestión, tienes que masticar bien los alimentos. Y ya que el estómago no tiene dientes y también debemos comer poco. Además, las transmuchadas ocurren, causan mucha pesadez al cuerpo. Recuerda que no es una máquina, ya que si la máquina se recalienta, internamente se la logra. Y si nosotros queremos vivir más y morir de vejez, no tenemos que transmucharnos. Tenemos que respirar aire puro, ya que es el primer alimento y el medicamento principal. Nunca sabrás si tu pareja te dice la verdad, aún mirándote a los ojos. Solo tienes que confiar porque el destino se encargará de mostrar si esa persona es ilimitada. Un saludo muy especial el día de hoy para los esposos que están cumpliendo un año más de matrimonio. Para Carla Montaño y Javier Pacheco. Felicidades para los esposos y que sigan cumpliendo más y más años de casado. Aquí tenemos un refrán. Muy hermoso y quiero compartir con ustedes, mis estimados oyentes. El verdadero amor, perdona. No, señores. Están equivocados. El verdadero amor, no traición. Muy buenas tardes a todo el público en general. Les saluda el curandero Ispico Espiritisco, conocedor de todas las lenguas folclóricas y también naturales. Si tienen algún problema de salud, problema económico, problemas de amor, amarres, desamarres y todo lo que ustedes se pueden imaginar. El curandero, su humilde servidor les puede ayudar. Ofrezco mis servicios de lunes a domingo y también en casos especiales pueden llamarme que obviamente soy su mejor opción. Y pasando a otras noticias, el día de hoy tenemos una lamentable noticia que comunicar a toda la población. Tengo que comunicar que murió Augusto Fachín por falta de amor y sus restos serán velados en la carretera Iquitos-Nauta. Esto fue todo por hoy y nos vemos hasta otra oportunidad. Mis maracas les pueden hacer milagros. ¡Chau, chau! Buenas mis queridos amigos. Nos encontramos en las instalaciones del Mercado Modelo en busca de nuestra participante para que pueda responder nuestras tres preguntas y se pueda ganar un ceviche con su gaseosa. Oh, miren, aquí viene una participante. Así que vamos a entrevistarla. ¡Ay, mi madre! Querida, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te llaman? María Jiménez. ¿De dónde vienes? Juan. Muy bien. Queremos acá hacerte un concurso de unas tres preguntas. Si logras responderlas todas, podrás ganarte un ceviche con su gaseosa. ¿Estás lista? La primera pregunta. ¿Cómo se llama el primer alcalde de Iquitos? El primer alcalde de Iquitos se llama don José Jesús Jiménez. Muy bien. ¿Cómo se llama el aeropuerto viejo de Iquitos? El aeropuerto viejo se llama Teniente Bajorín. Muy bien. Solamente falta una sola pregunta para que pueda ser ganadora del ceviche con su gaseosa. Y la última pregunta es, ¿cómo se llama el roedor más grande del mundo? El roedor más grande del mundo se llama, es el ronzoco. Muy bien amiga, eres ganadora del ceviche con su gaseosa gracias al delfín colorado. Pasamos con estudios. Nos despedimos hasta el día de mañana. Y esperemos que mañana vamos a tener grandes novedades para todo el público. Conmigo será, hasta el día de mañana. Y no puede alterar. Uno no tiene la culpa. ¡Gracias!